buenas como se encuentra en el día de hoy el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer si en sus reuniones se están escuchando entrecortados aunque su conexión a internet sea buena lo que tenemos que hacer para esto sería ya estando en la ventana principal de la aplicación zoom desde el computador esta ventana donde dice crear una reunión entrar etcétera le tenemos que dar a la parte superior derecha donde dice configuración le damos clic en la tuerca y ahora nos tenemos que ir a donde dice audio aquí está la configuración general del audio lo que tenemos que hacer para que no se nos escuche entrecortado en caso de que se nos esté escuchando así aunque nuestra conexión de internet sea buena no tengamos lag tenemos que irnos a donde dice micrófono aquí tenemos que mencionarnos que el dispositivo que queremos que usar como micrófono sea el adecuado o podemos ver si es el adecuado en mi caso ya que se está moviendo acá y aquí lo que tendremos que hacer sería donde dice suprimir ruido de fondo esta opción ayuda mucho a suprimir pues lo que sería el ruido lo que sería de pronto algún sonido de pronto la estática que suena pero lo que tendremos que hacer si ya nos estamos escuchando cortados será desactivar esta opción o darle en baja debido a que aquí en este momento no la podemos desactivar una vez dado en baja esta supresión sirve mucho debido a que si nosotros queremos tanto tocar un instrumento o hablar fluidamente sin necesidad de que se nos ande cortando también aquí donde dice hasta ajustar automáticamente el volumen lo voy a desactivar ya este problema de que se nos corta cuando hablamos y tenemos una conexión buena de internet estaría solucionado muchas gracias por ver este vídeo